Mi nombre es Noelia Vallejos, soy militante de la Cámpora Núñez. Estuvimos trabajando en un taller de comedia musical con nenes de 8 a 12 años. Trabajamos varios contenidos, una actividad con contenido que hacemos siempre, expresión corporal, trabajamos la voz, el movimiento, el espacio, los grupos, interacción entre ellos. Mi nombre es Dulce, soy mamá de alegría, somos acá vecinas del barrio de Núñez. Realmente se armó un grupo muy hermoso, representado en la Paola también, mucha expresión corporal, mucha unión también de los chicos, la verdad que es algo muy emocionante y se nota la muestra que hicieron y toda la emoción que tenían en la misma. Quiero contarles un poco la experiencia de haber trabajado en la unidad básica de Núñez, un poquito de corazón, junto con los chicos de la Cámpora que me ayudaron muchísimo, dando este taller de organización a comedia musical para niños. Y bueno, fue una experiencia única realmente desde todo este año, trabajando con los chicos desde el principio, tratando de sacar lo mejor de ellos, la vergüenza desde lo artístico, descubriendo un montón de cosas como descubrieron ellos, clase a clase, lo que crecieron desde que empezaron hasta ahora. La verdad es que hubo un montón y hoy en esta muestra lo demostraron. Cerramos este taller con todas las familias, con vecinos que vinieron a compartir con nosotros. Es importante para nosotros como militantes decir que hacemos estas actividades con formación, con cultura, con enseñanzas. Lo hacemos desde el corazón, con aportes de cada uno, con lo que sabe cada uno. Y bueno, es para que los Nes puedan aprender, se puedan formar, puedan crecer, que sea un espacio más para ellos, que puedan divertir y que puedan aprender a través de las actividades que vamos probando desde la Secretaría de Infancia. ¡Suscríbete al canal!